bienvenidos una vez más al jardín del sapito bueno el día de hoy hemos agregado dos periquitos más como podrán ver es uno con la cara maría y el otro azulito que está al lado blanco hoy quiero hablarles también de lo importante que es tener en cuenta de que los periquitos necesitan por lo menos tener un bloque de calcio juguetes y también un hueso de jibia y nada para que ellos estén durante el día si los tienen afuera se la pasen divirtiéndose jugando con los juguetes y picando la jibia y comiendo del calcio para que ellos vayan aumentando su estado de ánimo y no estén deprimidos si les gustó estos vídeos déjenos un like comentario suscríbanse en el canal y nos vemos hasta la próxima 2 2 2 3 4 2 2 2 Gracias.